Escucha usted, una granada de fragmentación explotó cuando se realizaba una pelea de gallos. Fue en un palenque de Pasoyucan, Hidalgo. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos llegaron a bordo de una camioneta, lanzaron el explosivo de fabricación casera, y al darse cuenta, los asistentes, como ven en pantalla, intentaron escapar. Algunos sí resultaron con lesiones, y este fue el momento exacto. ¡Vaya situación que pudo haber tenido un final todavía más trágico!